¡Bienvenida a la banda show de Ocalde Infante! ¡Bienvenida a la banda show de Ocalde Infante! ¡Bienvenida a la banda show de Ocalde Infante! Quinta Feria de la Candelaria de Valle de la Pascua, Huarico, Venezuela. ¡Bienvenida a la banda show de Ocalde Infante! 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 Unidad educativa nocturno José Luis Fortuña, Escuela Básica Rafael González Uribe, Escuela Arminio Simón, Unidad educativa Colegio Susantidad Juan Pablo II, y la Unidad educativa Colegio Profesor José Manuel Vicentes. En el marco de la 55ª edición de la Fuega de la Candelaria en honor a nuestra patrona, la Virgen de la Candelaria, en la colaboración del personal directivo, docentes, administrativos, obreros, tenemos el honor en exhibir ante ustedes la carroza Reinas de la Candelaria. El aplauso, con una participación y aporte al centro cultural que engalaba esta festividad. Son 55 años de historia y celebración, una ocasión por demás especial para felicitarnos y alegrarnos por la solidez y vigencia que han mantenido a lo largo de esta veta. Hermosas, princesitas, reinitas de la Candelaria. Es el circuito de partido número uno, Hugo Chávez. Carroza, representada la esencia de la belleza femenina en nuestra amada Valle de la Pascua, la princesa de la Virgen de la Candelaria. Esplendoroso trono que evoca una fantasía de reinas representadas con hermosas niñas de diferentes escuelas de nuestro circuito. Es el circuito educativo número dos, cuyo apónimo es Manuela Sáez, libertadora del Libertador. Está conformado por 11 instituciones educativas adscritas en la Red Educativa Comunal Infante, presídica esta nueva edición de la Feria de Candelaria, presimática. Banda Show Corazón de Venezuela. La presente Banda Corazón de Venezuela, Banda Show Corazón de Venezuela, representada por el profesor José Manuel Navírez, director y fundador, ex director de la Fundación Cultural Banda Show, de la Norte de Venezuela, con el arquitecto de lunes, con el arquitecto de la Norte de Venezuela, con el arquitecto de Ronaldo Andrade, que fue alumno de la misma, junto con el Constancia. La venida de Venezuela, con la Norte de Venezuela. El Congreso Corazón de Venezuela. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nos llamamos su colaboración. Todos queremos disfrutar del perfil, queremos compartir, pero también queremos colaborar para el hermano. Agradecemos, soy cariño. Agradecemos, soy cariño. ¡Sanudo! ¡Presente! ¡Sanudo! Circuito número 9, Juana Ramírez, el avanzador. Circuito número 9, Juana Ramírez. Estar en cualquier lugar, jóvenes, miembros, familias rurales, pobres, que eran conocidos como el alcance de la comunidad. El rey o los miembros de la torre podían tomarse con estos chicos graciosos de sus viajes. Los proyectos estaban con el objetivo de que trabajaran para el rey, para la liberación de los morales y el entretenimiento. Circuito número 9, denominado El Bofo. Circuito educativo, comprobado por 12 instituciones educativas, una urbana, las demás rurales. Que abarca desde Panamá hasta Alcarcelillo, Ñotayor. Representada por... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!